Pues acabamos de tener un encuentro con nuestra compañera y amiga Laura Soler, diputada, donde hemos podido ver el trabajo que lleva, sobre todo, la reivindicación que lleva en el mundo de la inclusión y la diversidad. Creo que es un trabajo que se ha podido poner en valor esta tarde, que está llevando a todos los municipios de la comunidad valenciana y sobre todo la guía para ayudar a las empresas en ese trabajo de poder incluir, de trabajar la diversidad, la inclusión en el mundo empresarial y en todos los sectores, porque no solo trabajamos la inclusión, sino también hemos visto el tema de igualdad, igualdad de género, violencia de género, es decir, un manual en el que se amplían muchísimos contenidos, pero sobre todo para trabajar la diversidad. Yo agradecer la presencia esta tarde de Laura Soler en nuestra gran sede de Elche, que estamos acogiendo diversidad de encuentros para poder ir poniendo la máquina a punto para todo lo que viene por delante, que son las elecciones de mayo de 2023. Nada, agradecer muchísimo la acogida que ha tenido el pueblo y titano, y especialmente la agrupación socialista de aquí de Elche, a la presentación del libro del que soy coautora, de inclusión y diversidad en la empresa. La verdad es que da gusto estar en la ciudad de China para los socialistas y para las políticas sociales, con Mariano Valera a la cabeza en la Concejalía de Derechos Sociales. La verdad es que es un lujo poder venir aquí a seguir hablando de lo que importa realmente a los ciudadanos y de la igualdad, que es lo que realmente creo representa el Partido Socialista. Si usted quiere saber cómo funciona y lo que hay que hacer bien, por eso se tiene que venir a Elche. Así que es un lujo para mí, como diputada por la provincia de Alicante, estar aquí hoy y sentir que las políticas valen la pena cuando se piensa en la ciudadanía y especialmente en la ciudadanía más vulnerable. Solo tengo agradecimiento porque hayan hecho un espacio, tanto las entidades esta mañana como la dedicación de su concejal y de toda la militancia del partido para estar conmigo hoy. Es un lujo poder presentar mi libro, que es un manual que surge con otros dos autores, Jorge Ayala y Mariana Cano, para acercar a las empresas y a las administraciones públicas cómo incluir la diversidad, pero de una manera simple, sencilla, no en un libro que no llega a nadie. Entonces, agradecer mucho la oportunidad que me han dado en un pueblo tan comprometido para estos temas, el presentarlo aquí, ha sido un lujo y muy especialmente agradecer a Mijaela y reitero mi agradecimiento al alcalde, que lo he visto esta mañana y especialmente a Mariano, que lleva el pueblo insignia, como yo digo, que es Elche, y el buque insignia de los derechos sociales en el espejo en el que todos nos gusta mirarnos. Yo, como portavoz de política social del Grupo Socialista, no dejo de mirar este pueblo para saber hacia dónde hay que dirigirse, así que muchas gracias al pueblo del Che y muy especialmente a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista. Seguimos el camino.